Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar y programar modo oscuro en Samsung Galaxy A50. Abrimos los ajustes y luego nos interesa la pestaña llamada pantalla aquí. Y bueno, lo primero que vamos a ver aquí son los dos temas que podemos usar. Y bueno, para activar tema oscuro simplemente marcamos aquí y podemos programar este modo si pulsamos ajustes del modo oscuro. Y bueno, pulsamos aquí activar según programa. Y bueno, también aquí tras eso vamos a tener dos opciones, del anochecer al amanecer. Y la segunda nos permite seleccionar las horas de su comienzo y de su finalización. Pues bueno, vamos a seleccionar la segunda y seleccionamos la hora de su inicio. Por ejemplo así, luego la hora de su finalización. Confirmamos con hecho. Y bueno, y para que se active por sí mismo tenemos que dejarlo así. Pero bueno, si queremos cada vez activar y desactivar el modo oscuro manualmente, simplemente desactivamos la programación. Y también podemos activar y desactivar el modo oscuro desde el centro de control. Simplemente tenemos que buscarlo aquí, en la lista del acceso rápido. Aquí lo tenemos. Pues lo pulsamos para activar. Volvemos a pulsar otra vez para desactivar. Y si lo mantenemos pulsado, vamos a ver otra vez este panel. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el video. Déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. ¡Gracias!